Música Científicos descifran los secretos de la misteriosa fortaleza Orv Vashin en Tuba, Rusia. Palogeografías de la Universidad Estatal de Moscú, nombradas en honor a M.B. Lomozonov y el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Rusia como parte de un equipo internacional, descubrieron la fecha exacta de la fundación de la fortaleza Porvashin en Tuba. Utilizando una nueva modificación de análisis de radiocarbono, los científicos descubrieron que la construcción de la fortaleza comenzó en el verano del año 777, y su propósito no era la fortificación como se pensaba anteriormente, sino un culto, era un monasterio maniqueo. Porvashin, las ruinas de una antigua fortaleza de adobe en una isla en el lago Terejol, en una de las zonas más inaccesibles de la República de Tuba, en Rusia, se encuentra rodeada de misterio. Las ruinas fueron investigadas por primera vez en 1891 por el geógrafo y entógrafo ruso Dimitri Clemens. A principios de los años 50 y 60, el arqueólogo Sevian Weistein realizó las primeras excavaciones aquí, y demostró que la fortaleza fue construida durante el tercer Cajanate de Uyghur en el siglo VIII. Sin embargo, no se pudo establecer la fecha exacta del monumento, según los datos de excavación. En 2007 y 2008, por iniciativa de Sergey Shogyu, se realizaron excavaciones a gran escala en el área de la fortaleza. Los arqueólogos revelaron un hecho interesante, la fortaleza no se utilizó en absoluto después de la construcción. Por esta razón, la capa cultural dentro de la fortaleza era muy pobre. Sin embargo, las esperanzas de aclarar la fecha y los objetivos de construir la fortaleza por métodos arqueológicos no se materializaron. Luego vino en ayuda los métodos científicos naturales. En el año 2012 se publicó un artículo de investigadores japoneses en la revista Nature. Hicieron un estudio de datación en los anillos de un árbol de cedro de 1800 años, y descubrieron un aumento en el contenido de radiocarbono en la atmósfera en los años 775. El aumento se asoció con un estallido anormal en el sol. Este fenómeno comenzó a llamarse el evento Mivake, llamado así por el primer autor del artículo en Nature. Los científicos rusos han decidido utilizar el evento Mivake para fechar por Vajin. En 2018 solicitaron ayuda a uno de los laboratorios de análisis de radiocarbono más importantes del mundo, ubicado en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos. Enviamos tres cortes de alerce de las paredes de Port Vajin a Grohinga, uno de ellos con corteza confiablemente preservada. Fue seleccionada para su estudio. Y en él, el tercer anillo de la corteza se descubrió el mismo evento Mivake. Y el estudio del anillo más joven a nivel celular ha permitido la cronología de Groningen, para determinar que el árbol fue derribado en el verano. Por lo que se ha establecido no solo el año, sino también la temporada en que se inició la construcción, en un verano del año 777. Dijo el profesor de la Facultad de Geografía de la Universidad Estatal de Moscú y director adjunto del Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Rusia, Andrey Panin. Según los arqueólogos, la construcción duró dos temporadas de verano, y en el año 779 hubo un golpe de Estado. En la década del 770, un gobernante estaba en el poder, por iniciativa del cual el Estado pasó por una reforma religiosa dolorosa, la adopción del maniqueísmo. En el año 779 se produjo un golpe antimaniqueo, durante el cual el gobernante fue eliminado. Una comparación de este contexto histórico y la datación exacta de la construcción cambió radicalmente a la visión de los científicos sobre el propósito de la fortaleza. Según el complejo de datos, se sugirió que el propósito del complejo no era defensivo, como se pensaba anteriormente, sino oculto. Era un monasterio maniqueo. Si el monasterio se construyó en la víspera del golpe, entonces los gobernantes anteriores simplemente no tenían tiempo para usarlo. Y el nuevo ya no era necesario. Esto explica el misterio principal de Port Vashin, la falta de rastros de su uso, dijo Andrei Panin. El estudio de la edad exacta de Port Vashin fue el primer ejemplo del uso del diagnóstico por radiocarbono de los eventos astrofísicos de la Edad Media, para la datación precisa de los sitios arqueológicos. En los últimos años, investigadores de Japón, Estados Unidos y China han descubierto al menos dos eventos Mibake, en el año 994 d.C. y en el año 660 a.C. Por lo tanto, no hay duda de que el método propuesto se aplicará cada vez más tanto en arqueología como en otras ciencias que estudian la historia de la sociedad y el medio ambiental natural.